Bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica. Hoy día vamos a hacer el ejercicio 8.37 referente a la materia de ciclo de Carnot. Dice así el ejercicio. Una máquina térmica que funciona asegura el ciclo de Carnot. Recibe calor desde un foco de temperatura de 220. Disculpa. Y lo expulsa a otro a 30 grados Celsius. La compresión isotérmica comienza en el estado 3. Cuyo volumen es de 12 metros cúbicos sobre kilogramos. Y termina en el estado 4 con una presión de 75 kilopascales. Y me dicen que el sistema contiene aire. ¿De acuerdo? Entonces vamos a... Voy a ver aquí el control del zoom. Vamos a dibujar un poquito la situación que nos representa el problema. A ver. No me voy a fallar la visita. Ahí estás. Tenemos una máquina de Carnot que recuerden que funciona así. ¿Ya? El reservorio de temperatura caliente. Que tiene un calor del foco caliente. Acá está la máquina de Carnot. Que desemboca con un calor frío hacia una temperatura baja. Y sale trabajo. ¿De acuerdo? Me están dando que la temperatura caliente. El T-Height. O como muchos le dicen ahí el T-Hot. Es de 220 grados celsius. Y lo expulsa hacia uno de 30 grados celsius. ¿Ya? Y me están diciendo que el proceso de compresión isotérmica comienza en el estado 3. Pero ¿cuáles eran los procesos de compresión, de expansión? Chiquillos. Nunca se olviden. Acá tengo a la derecha el ciclo de Carnot. Acá está la temperatura alta. Y acá está la temperatura baja. Siempre la temperatura alta va a estar más arriba que la baja. Eso es como obvio. Si se dan cuenta, siempre el proceso de arriba, el de arriba, ignora los números. Ignora los números. El de arriba siempre va a ser una expansión. Porque el volumen aumenta. Este de acá también va a ser una expansión. Porque el volumen sigue aumentando. O la presión disminuye, como quieran verlo. El de acá bajito siempre va a ser una compresión. Y el de acá también va a ser una compresión. Porque en ambos casos, chiquillos, la presión aumenta. Del 3 al 4, la presión aumenta. Y del 4 al 1, la presión aumenta. ¿Ya? En el caso de arriba, como está bajo la misma isoterma del T-Hype, esta es la expansión isotérmica. Y el del 2 al 3, en este caso, esta es una expansión adiabática. Porque siempre el proceso que está entre dos isotermas, se va a decir que es un proceso adiabático. Del 3 al 4 va a ser la compresión isotérmica. Es decir, la compresión que está a la temperatura baja. Y del 4 al 1 va a ser la compresión adiabática. Y acá dice súper claro que la compresión isotérmica, es decir, la línea de acá bajito, comienza en el estado 3. O sea que el gráfico, esto no lo busqué con su Q, pero me quedó genial porque justamente comienza en el estado 3, la compresión isotérmica. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿O vamos bien? Bien. Ahora, ¿qué otra información me dicen? Me dicen que el volumen es de 12 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces me están dando... ¿Por qué no estoy viendo eso? Me están dando ese volumen que es de 12 metros cúbicos sobre kilogramos. Y me están dando que en el estado 4 la presión es de 75 kilopascales. ¿Ya? Esa es toda la información que me está entregando el problema. Muy bien. Yo creo que con esto ya podemos empezar a trabajar. Este problema, si se dan cuenta, es súper versátil porque me entrega información vital, me entrega las dos temperaturas. O sea, eso es una cantidad de información gigantesca. En los demás ejercicios que tengo resueltos en el canal, hay muchos en donde no entrego ninguna temperatura. Ahí se pone más entretenido cuando no entrego ninguna temperatura. Entonces van a tener un espectro más grande de ejercicios si ven los demás vivos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la tablita. Vamos a hacer la tablita. Vamos a abrir todos los dibujos. Y vamos a colocar aquí. Siempre le vamos a preguntar la presión. En este caso va a ser kilopascales. Un específico. En metros... ¿Por qué no funciona el...? Ok, no importa. En metros cúbicos sobre kilogramos. Y la temperatura, que la voy a dejar en Kelvin. Depende de qué se los pida, pero lo voy a dejar en Kelvin para que no se confundan después cuando tengamos que trabajar las ecuaciones. Vamos a centrarlo y a colocar esto. Vamos a colocar un poco de información. Vamos a colocar un poco de información. Acá el T-Height. El T-H. ¿Cuánto valía? Tu, 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 2.20. Y el T-Low. Valía, 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 valía 30. Esto tiene que ir en... Entonces a este número le vamos a sumar 273. Para que me quede en Kelvin. Y vamos a hacer lo mismo con este de acá. ¿Y saben qué? A este le vamos a llamar T-Alta. Y a este le vamos a llamar T-Baja. Entonces así, si yo me voy a llamar cualquier parte de la celda, igual T-Alta, me la va a referenciar directamente y va a ser mucho más cómodo para poder trabajar. Vamos a borrar un poquito esto. Kelvin, Kelvin. Esto es lo que es importante. Y esto de acá van a ir. ¿Ya? Entonces yo podría decir perfectamente que en el estado 1 y en el estado 2 tiene que ir la T-Alta. o en el estado 3 y en el estado 4 va a la T-Baja. ¿Ya? Tengo mucha información ahí. ¿Qué otro dato conozco? Conozco que el volumen del estado número 3 es de 12 y conozco que la presión del estado 4 es 75. Esa es toda la información que me entrega el problema, chiquillo. Esa es toda la información que me entrega el problema. Ah, se me ha olvidado algo súper importante. La sustancia, sustancia, es aire. ¿Y por qué es importante el aire? Porque su peso molecular es igual a 29. El peso molecular del aire es de 29. Ustedes saben que pueden trabajar los gramos mol, kilogramos, kilomol, libras, libras mol. Como ustedes quieran. A esto le voy a colocar peso molecular. A ver, igual, peso molecular... Y me queda 20 más. ¿Ves? Ahí sí. ¿Qué otro dato me interesa denunciar? Creo que no tenemos nada más. Entonces vamos a empezar a trabajar. Miren, lo primero que deberíamos hacer en este ejercicio... Ah, perdón. Perdón, perdón, perdón. No he leído ni siquiera las preguntas. ¿Qué pregunta me ha hecho? Dibuje el diagrama y complete la tabla. Ah, bastante... Bastante... Debo completar el... Cuando les pido el diagrama, no les pido que hagan únicamente esto. Si les pido que yo les voy a pedir que me coloquen todas las presiones, todos los volúmenes y las dos temperaturas. Cuando me hagan todo eso, recién podemos decir que me hicieron bien el diagrama. ¿Ya? Entonces... Yo creo que en este ejercicio podríamos comenzar tanto por el estado número 4 como por el estado número 3. ¿Por qué? Porque en cada estado tengo por lo menos dos datos. Y con dos datos yo siempre voy a poder trabajar. Miren, como estamos trabajando con aire... Voy a hacer un dibujito. Como estamos trabajando con aire, que es un gas ideal. ¿De acuerdo? Acá voy a colocarle aire. Nosotros siempre vamos a poder utilizar la ecuación de gases ideales. Por ejemplo, presión es igual a la constante de los gases por temperatura particular en el volumen específico. ¿De acuerdo? De hecho, en el estado número 3, que justamente yo quiero encontrar la presión, porque tengo el volumen, me quedaría así. Me quedaría 8,314 kilopascales por metro cúbico partido en kilomol por kelvin por la temperatura 3, vale 303 kelvin, todo dividido por el volumen específico 3, que vale 12 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta acá, metro cúbico, metro cúbico se elimina, kelvin se elimina, kilopascal no se elimina, de hecho es el que quiero mantener. Me falta eliminar el kilogramos. Me falta eliminar el kilogramos. Yo puedo decir que... que, que, que... 29 kilogramos de aire equivalen a un kilomol de aire. Ahí, 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 ahí. Entonces, ahí me sobrevive únicamente el kilopascal. Entonces, te voy a hacer la constante de los gases por la temperatura baja dividido en el volumen multiplicado por el peso molecular. Ahí tienen como la explicación de cómo se calcularía la presión 3. Vamos a borrar esto. No sé si le quieren sacar un screenshot. Bueno, está horriblemente feo mi dibujo, pero se entiende que es lo importante. Entonces, vamos a borrar todo. Aquí. Vamos a colocar acá constante R. Y le vamos a poner 8,314. ¿Ya? Ahí le vamos a llamar const R. Entonces, cálculo de presión de estado 3. T3 sería igual, paréntesis, ¿qué habíamos dicho? R, const R, multiplicado por la temperatura baja, ¿cierto? Entonces, 3 dividido en el volumen, que da 12, multiplicado por el peso molecular. Y eso nos va a quedar automáticamente en kilopascales y nos da 7,24. vamos a dejarla. 7,2, o 7,24. 7,2 más bonito. Más fácil de trabajar. Voy a hacer una pequeña pausa en la grabación. Bien, chicos, ahora que tengo la presión número 3, vamos a calcular ahora el volumen número 4. Igual que antes, lo voy a hacer con el lápiz. Sería que la presión 4 es igual a R por T4 partido de 4. Despejando eso, nos queda que el volumen número 4. Tenga. Tengo una duda. ¿Se tendría que quedar en kilopascal o en megapascal? Kilopascal. Estamos trabajando en kilopascales. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, acá el despeje nos queda que el volumen es igual a la constante por la temperatura dividido en la presión 4. Entonces, 8,314 kilopascal por el metro cúbico partido en kilopascal. El T4 sigue siendo 303 Kelvin. Dividido en 75 kilopascales. Kilopascal, kilopascal. Kelvin, Kelvin. Y acá yo sé que un kilomol son 29 kilogramos. Debo seguir dividiendo por 29 y me queda metro cúbico dividido en kilogramos. Así que me queda el 8,314 por el 303 dividido en 75 por 29. O sea, me queda bastante, bastante facilito de resolver. Vamos a hacerle aquí a tílico. Vamos a hacer ahora el V4. Sería igual paréntesis. Era la const R por T baja, nuevamente, dividido en el peso molecular por 75. Y eso nos da un volumen de 1,5. Esto lo vamos a dejar con tres decimales. Metro, no cuesta mucho ser el pleado. Metro cúbico sobre kilogramos. Aquí tenemos el segundo dato. Y lo cual me hace mucho sentido, chiquillos. Porque fíjense lo que pasa. Si se dan cuenta, en el estado número 4, la presión aumentó bastante. Pasó de 7,2 kilopascales a 75. Sin embargo, el volumen disminuyó bastante. ¿Cierto? Esto ocurre por la ley de gases ideales. Como la temperatura es constante, vamos a estar utilizando en el fondo un poco la ley de... Si no me equivoco, la ley de Charles. Que decía que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Siempre a T constante. Por ende, si la presión 1 aumenta, la presión 2 tiene que disminuir. Porque el polumen 2 aumenta y el polumen 1 disminuye. Se mantiene como una relación, por así decirlo. ¿Ya? Y ahora viene la pregunta... Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ahora viene la pregunta del millón, chiquillos. ¿Cómo continúo el ejercicio? Porque si se dan cuenta, en el estado 1 y el estado 2 tengo un solo dato. La pura temperatura no tengo nada más. No tengo nada más. Y si se dan cuenta, tengo todo el estado 4 y todo el estado 3. Escuchen muy bien, para los que no viven en una clase ayer, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Cuando estén trabajando y quieren utilizar los procesos adiabáticos, es decir, con el estado número 4. Muy bien, Z, ahí sopló por el chat, pero lo hice un privado. Del estado 4 al estado 1, si se dan cuenta, yo con toda la información del estado 4 y por lo menos un dato del estado 1, yo puedo calcular toda su información gracias a los procesos politrópicos. ¿Qué es eso? Se come, no entiendo. Lo que pasa, si ustedes se van a donde dice acá, formulario, que es la página 41 de las tablas, y bajan un poquito más a la página 42, van a poder ver esto, que dice aquí bien grandecito, procesos politrópicos. Que son simples ecuaciones que ustedes van a tener que utilizar cuando quieran trabajar con los procesos adiabáticos del ciclo de Carnot y quieran relacionar un estado y otro. ¿Ya? Vamos a hacerle un pequeño pastallazo a esto. Voy a copiar solamente las formulas. ¿No? ¿No responde? Y estas las vamos a pegar. Entonces, vuelvo a repetir, estas fórmulas se llaman procesos politrópicos y solamente las pueden ocupar para los procesos adiabáticos. Es decir, del 4 al 1, en este caso, y del 2 al 3. Recuerden que estos números pueden cambiar en todos los ejercicios, pero en los adiabáticos, cuando el calor sea acero, siempre van a poder utilizar estas herramientas. ¿Y qué es lo que permiten? Permiten relacionar un estado con otro. Por ejemplo, yo puedo relacionar el 4 con el 1 y el 2 con el 3. No me serviría para el 1 con el 2 o para el 3 con el 4 porque esos no son adiabáticos. Entonces, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a usar, yo creo que, si se dan cuenta, la primera ecuación, vamos a poner a cerrar un círculo, esta ecuación de acá, desgraciadamente, no nos sirve porque es la única ecuación de las tres que no tiene temperatura. Y si se dan cuenta, el único dato que tengo, tanto en 1 como en 2, es la temperatura. Por lo tanto, me sirve tanto la ecuación 2 y la ecuación 3 para poder trabajar politrópicamente. ¿Ya? Ahora, el profe siempre va a ser así, no, hay veces que yo en vez de dar las temperaturas les puedo dar a la presión, les puedo dar a los volúmenes y ustedes tienen que filtrar qué ecuación les va a servir y cuál. ¿Ya? Y ahora viene la pregunta gigante, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del valor de K? El valor de K es la constante para poder utilizar los procesos politrópicos. Si se dan cuenta en todas las ecuaciones, ustedes van a encontrar el famoso K. Y es lo primero que tienen que calcular, y si desgraciadamente lo calculan mal, van a tener todo malo el ejercicio. Por eso es muy importante que le pongan ojo. ¿Ya? Profe, ¿cómo se calcula el K? El K, como pueden ver aquí, se calcula como el Cp sobre Cv. ¿Qué significa C sub P y C sub V? Significa capacidad calorífica a presión constante, y esta es capacidad calorífica a volumen constante. ¿Y de dónde las saco, profe? Ustedes se van a las tablas de vapor, y se van a la primera página, y después de ver este dibujito, la primera tabla que aparece aquí, la tabla A1, dice calores específicos de gases. ¿Ya? Y si se dan cuenta, voy a hacer un poco de zoom. Ahí está. Acá podemos ver perfectamente que el aire, que está ahí, con aire, tiene, como se dice, un C sub P de 1,003, y tiene un C sub V de 0,717. Si estamos trabajando en sistema internacional, porque lo que está a la derecha está en sistema inglés. Entonces el C sub P vale 1,003, y el C sub V vale 0,717. Profe, ¿y si intermediera otra sustancia, cómo lo hago? Bueno, acá tienen todos los valores del Cp y del Cb. Etano, helio, hidrógeno, etc. Entonces, vamos a colocar aquí, el valor de K sería el Cp sobre el Cv. Ah, perdón, con mayor juicio. Cp sobre el Cv. Este era 1,003, y este era 0,717. No coloco la unidad de medida, porque tienen la misma unidad, así que se va a eliminar. Le queda eso, dividido en eso. Me da 0. Porque, ah, 1,003. Me da 1,4. Siempre el K para el aire es 1,4, ¿no? Entonces se lo podrían llegar a la norma de memoria. Siempre que sea aire. Siempre que sea aire. A este valor le vamos a poner constante K. Entonces, yo conozco del estado número 1 solamente la temperatura. Del estado número 1 conozco la pura temperatura, y del estado 4 conozco todo. Yo puedo utilizar tanto esta ecuación, como esta ecuación. Normalmente encuentran más difícil esta, por el tema del exponente, así que vamos a hacer esta. Da lo mismo que a luz el dinero. ¿Ya? Entonces, ¿vamos a hacerlo con lápiz? Vamos a hacerlo con lápiz. Sería... ¿Dónde está el botoncito del lápiz? Ahí está. Sería T1 por P1 elevado a 1 menos K sobre K es igual a T4 por P4 elevado a 1 menos K sobre K. Yo quiero encontrar el famoso P1, así que P1 dividido en P4, todo eso elevado a 1 menos K sobre K es igual a T4 sobre T1. Y voy a amplificar por el inverso de la exponencial, me quedaría elevando a K sobre 1 menos K. Voy a continuar aquí. Me quedaría P1 sobre P4 es igual a T4 sobre T1, todo eso elevado a K sobre 1 menos K. Por ende, el famoso P1 sería el P4 multiplicado por T4 sobre T1 elevado a K sobre 1 menos K. Mi K parece una X. Es difícil hacerla para el lápiz y está acá. No sé por qué me pasa. Toco una K de Kilo. Ahí sí. Ahí sí. Bien, chicos. Voy a hacer una pequeña pausa de la grabación. Bien, chicos. Entonces el P1 me quedaría como el P4 por T4 sobre T1 partido en K sobre 1 menos K. Dato importante. Como están dividiendo temperaturas, siempre tiene que estar en escala absoluta. Siempre en Kelvin dividido en Kelvin. Aunque las unidades se eliminen, siempre tienen que hacerlo en escala absoluta. Y esto de K sobre 1 menos K lo podemos calcular sin ningún problema. entonces entonces vamos a borrar los dibujitos. ¿Ya? Creo que está hecho. Eso termina un segundo. Vamos a ver si tengo preparado eso rapidito. Este es el estado claro. Acá lo despejó de otra manera. Es que es lo mismo en realidad. Sí, pues lo mismo. No, no, no. Eso es como le decía yo. Vamos. Sería entonces el P, yo diría el P1, ¿cierto? P1. Ah, perdón. Despejando de la ecuación politrópica entre el estado 4 y el estado 1. P1 es igual a T4 por paréntesis T4 sobre T1 elevado a K sobre 1 menos K. Entonces vamos a hacer eso del K sobre 1 menos K primero. ¿Cuánto es K sobre 1 menos K? Eso sería igual constante K dividido en 1 paréntesis, perdón. 1 menos constante K. Eso nos da menos 3,5. Entonces ahora hacemos lo siguiente. El famoso P1 sería igual a P4 que está acá 75 multiplicado por abro paréntesis T4 vendría siendo el T baja sobre el T alta ¿cierto? Todo eso elevado a el menos 3,5. Eso nos da una presión gigantesca 4,13,48 kilopastas. 4,13,48 y si se dan cuenta está bien que no esté tan grande porque si se dan cuenta la presión 1 en este caso como es la de inicio de la expansión isotérmica o la del término de la compresión adiabática tiene que ser siempre la presión más alta de todas. ¿Tiene que ser la presión más alta de todas? Vamos a corroborarlo de todas maneras el P1 ¿Cuánto da el P1? P1, 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 P1 P1, P1 P1, 4,12 coma 0,75 y eso nos dio 4,13 bueno es que nosotros usamos poliotrópicos ah que quizás aproximamos mucho el K bueno pero nos da súper súper similar que es lo importante vamos súper bien chiquillos así que terminemos para hacer ahora el cálculo del volumen específico número 1 puedo hacerlo tanto con politrópico usando esta ecuación la última o también ahora puedo usar la primera porque tengo la presión o más fácil y lo que yo siempre recomiendo es que usen gas ideal es más rápido me quedaría que V1 es igual a R por TH dividido en P1 bueno acá tendría que multiplicar por el por el peso molecular por el por el peso igual paréntesis R por T alta dividido en el P1 que es 413,48 por el peso molecular ¿si? este volumen tiene que ser el más chiquitito de todos porque tiene la presión más alta de todas así que claro nos dio un volumen muy muy pequeño lo voy a dejar con tres decimales creo que ya encontré el de arriba ¿no? con tres muy bien y la medida la voy a copiar nomás con un build copión ahí nos quedó listo el famoso V1 viene siendo este de acá ¿bien? y y ahora nos falta hacer exactamente lo mismo con el 2-3 que tendría que volver a usar politrópico para poder encontrar la presión 3 y el volumen 3 hagámoslo bien rapidito si se dan cuenta puedo usar exactamente lo mismo pero ahora lo voy a hacer de la otra manera en vez de usar la de las presiones ahora voy a usar la de los volúmenes únicamente para que utilicen otras fórmulas y no las vayan repitiendo la voy a escribir en la pizarra para que la puedan ir viendo sacando el screenshot después ¿qué dice la fórmula? dice t por b elevado a k-1 entonces me quedaría t2 por v2 elevado a k-1 es igual a t3 por v3 elevado a k-1 profesor usted coloca acá volumen mayúscula y estamos trabajando con volúmenes específicos bueno si yo divido por la masa automáticamente me va a quedar volumen específico 2 y volumen específico 3 estas fórmulas que salen con v mayúscula también las pueden usar con el volumen específico sin ningún problema yo quiero encontrar ahora el volumen no me acuerdo cualquiera el volumen 2 entonces v2 sobre v3 elevado a k-1 es igual a t3 sobre t2 por ende v2 sobre v3 es igual a t3 sobre t2 todo eso elevado a 1 sobre k-1 y este v3 pasaría multiplicando para acá entonces v2 es igual a t3 partido en t2 elevado a 1 sobre k-1 multiplicado por v3 vamos a hacer entonces la ecuación ahí pueden ponerle pausa al video y copiar un poco la fórmula hacer el despeje ya entonces nos quedaría sobre lo que dije ah ya v2 es igual a v3 por 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 t3 sobre t2 dejémoslo con height y low el t3 viene siendo t1 sobre th elevado tengo un examen elevado a 1 sobre k-1 y eso de 1 sobre k-1 sería igual a 1 dividido en paréntesis con k-1 y eso de que estamos desorganizando la muestra alteración que nos va a 2 ya por lo que el v2 sería igual al v3 aquí 12 12 por paréntesis que baja dividido en este alta elevado a este número de acá creo que lo dejé todos con tres decimales así que y finalmente ahora el p2 lo calculo por la ideal y nos queda const r por t alta dividido en el v2 por el peso molecular y nos queda esto es en kilopascales y nos queda yo diría 40 pero bueno ya quedamos a usar la cantidad de decimales correspondiente 39,9 y ahí chiquillos completamos nuestra tabla de hecho vamos a corroborarla con lo que debería dar el ejercicio vamos a ver que tan alejados de la realidad estamos 412 413 0,34 0,34 39,7 39,9 y 3,56 3,54 7,2 12 75 y 1,100 nos dio casi igual acá claramente usó unas aproximaciones distintas por supuesto que en las evaluaciones vamos a decir con cuántas decimales deben trabajar cada cosa así que tienen muchas formas de calcular las variables chiquillos ahora para poder aprovechar un poco que me queda clase de hecho me queda harto rato vamos a calcular también los trabajos y los calores de esto me va a hacer mucho para después voy a hacer una otra de otro de valores si no me dejó las decimales está bien un decimal para 1 ahora tengo la prema con 2 listo bueno voy a hacer una pequeña pausa de la grabación bien chicos como ya calculamos entonces todos los valores de presión volumen de temperatura claramente ahora falta graficarlos que yo confío en que van a saber colocar los numeritos acá en el gráfico ojo 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 este gráfico es demasiado bonito ya hay gráficos de carnot que perfectamente les pueden quedar así ya para que no se vayan a asustar si es que de repente hacen ejercicio de lo nexo así esta es la del TH este es el TH muy flaquitos también se puede no hay ningún problema ya mientras cumplan con que la presión máxima esté aquí y el volumen máximo esté aquí están con un ciclo que está correspondiente ya el anexo ya está en su campo virtual para que puedan trabajarlo ya bien entonces como les decía ahora vamos a hacer los procesos procesos el 2 el 2 el 3 el 3 el 4 y el 4 vamos a calcular el calor en kiloyoule sobre kilogramos y vamos a calcular el trabajo también en kiloyoule kiloyoule sobre kilogramos bueno ya sabemos por ejemplo que vamos a bajar el gráfico ahí sí ya sabemos que el proceso 2 3 su calor es 0 y el proceso 1 4 o 4 1 su calor es 0 ¿ya? denme un segundo chicos ahí sí como les decía el 2 3 y el 4 1 como son procesos adiabáticos su su calor es 0 y lo mejor es que el 2 3 como viene siendo el de la turbina es el mismo trabajo que va a tener el de la bomb perdón el del compresor en este caso pero con el signo contrario entonces acá le vamos a poner igual menos o sea que si el trabajo 2 3 vale 5 el trabajo 4 1 va a valer menos 5 si el trabajo 2 3 vale 10 el trabajo 4 1 va a valer menos 10 estos son trabajos con el mismo bolo pero con signo contrario si es que no se acuerdan el porqué se los voy a hacer ahora se los voy a hacer ahora vamos a calcular vamos a calcular entonces el trabajo 2 3 el calor 2 3 menos el trabajo 2 3 es igual a el famoso delta 1 2 3 ¿cierto? eso es por la primera ley de la termodinámica el calor 2 3 no existe y recuerden que siempre que ustedes trabajen con gas ideal ¿ya? y tengan un proceso adiabático el delta U lo van a poder dejar como el C sub B por la diferencia de temperaturas la temperatura que sale es el TL menos la temperatura que entra es el TH entonces me queda menos trabajo 2 3 es igual a C sub B por TL menos TH pero si se dan cuenta este menos de acá si yo lo quito trabajo 2 3 me queda C sub B por y acá me queda TH menos TL y acá quiero que se que hacer un pequeño énfasis si se dan cuenta solo por este menos de la fórmula que les va a cambiar siempre este paréntesis es que siempre en el trabajo de este proceso les va a quedar el TH menos TL y eso siempre va a ser un número positivo o sea que el trabajo de la expansión adiabática siempre siempre les debe quedar positivo siempre ¿ya? y si hago lo mismo mismo para el 4 1 me queda menos trabajo 4 1 es igual al C sub B por ¿quién sale acá? sale T1 T1 o sea TH menos TL este menos trabajo 4 1 es igual al C sub B por TL menos TH acá pasa lo contrario este menos se mete dentro del paréntesis y me transforma siempre el TL menos el TH lo cual siempre me va a dar negativo por ende el proceso de la compresión adiabática siempre les tiene que dar negativo pero si se dan cuenta numéricamente hablando tiene los mismos valores TL TH TH TL y el C sub B es una constante por lo tanto como se dice el valor del C sub B va a ser constante y las temperaturas a ser constantes todo me queda con el mismo valor por eso que acá yo coloqué un menos este ¿ya? vamos a ahorrar los dibujitos bien una vez habiendo explicado eso hay que hacer la conversión de unidades vamos a ver si está hechita para poder ahorrar un poco de tiempo acá está como pueden ver aquí acá sale el 2-3 el 2-3 como es adiabático acá sale lo mismo que yo les expliqué que es el C sub B por el delta T aquí pueden ver que quedó en kilojoule sobre kilogramos Kelvin al multiplicarlo por Kelvin queda automáticamente el valor entonces vamos a ver acá igual 0,717 porque era aire por paréntesis es el TL miento porque este menos de acá me lo cambia todo ¿cierto? así que es el T alta menos el T baja eso nos queda mira nos quedó justito 136,23 y abajito me queda automáticamente el otro ¿ya? ¿bien? entonces ahora me faltaría calcular el trabajo 1-2 y el trabajo 3-4 ¿sí? vamos a salir un poquito más abajo aquí voy a verla en medio ahí lo siento quizás bien vamos a poner el son para arriba bien vamos a dibujar acá bien entonces nosotros sabemos que el el ¿cómo lo puedo decir? ¿cómo lo puedo decir? tu 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 ya sabemos que para los procesos isotérmicos para los procesos isotérmicos sabemos que el calor en este caso 1-2 es exactamente igual al trabajo 1-2 siempre el calor y el trabajo para los procesos isotérmicos en un ciclo de Carnot van a ser iguales y se calculan como la constante R por T como estoy en el 1-2 debe ser por el TH por el logaritmo natural del volumen de salida V2 sobre V1 ¿ya? y en otro caso el calor 3-4 que es igual al trabajo 3-4 es igual a R por TH perdónenme por TL si estoy trabajando con el 3-4 es por el TL por el TL por el logaritmo natural del V de salida que es V4 sobre V3 y acá me quiero detener un segundo chiquillos me quiero detener un segundo para explicarles algo fíjense que acá el V2 siempre va a ser más grande que el V1 o mejor dicho el volumen de término de la expansión isotérmica S siempre va a ser mayor que el volumen de inicio de la expansión isotérmica por ende el cuociente de esto siempre va a dar mayor que 1 y el logaritmo natural de un número mayor que 1 siempre es positivo pero bajito el volumen de término de la expansión perdón de la compresión isotérmica y el volumen de inicio de la compresión isotérmica el de término siempre es más chico que el de inicio por ende este cuociente siempre les va a dar un número menor que 1 0, algo 0,15 0,30 lo que sea y el logaritmo natural de cualquier número entre 0 y 1 siempre da negativo por ende el trabajo y el calor de la compresión siempre tiene que ser negativo y el de la expansión siempre tiene que ser positivo y una cosa de unidades el R vendría siendo de nuevo kilopascal por metro cúbico partido en kilomol por kelvin la temperatura viene siendo kelvin y esto las unidades se eliminan y como yo quiero el trabajo en kiloyul sobre kilogramos debo utilizar el peso molecular un kilomol son 29 kilogramos se elimina S con S se elimina S con S y sabemos que un kiloyul equivale a un kilopascal por metro cúbico S con S y S con S entonces a toda esta formulita yo debiese agregarle acá dividido por el peso molecular ¿ya? ¿se entendió eso chicos? no sé si me pueden hacer un ticket o una cruz ¿se entendió esta conversión de unidades para poder llegar al kiloyul sobre kilogramos? perfecto gracias entonces vamos a hacerlo sin ningún problema vamos a hacerlo sin ningún problema de hecho acá miren ¿qué es esto? este va a ser igual a este y este va a ser igual a este ¿ya? eso sería igual a paréntesis la constante r por t alta por el peso molecular pero el peso molecular tiene que ir elevado a menos uno por el logaritmo natural de v2 sobre el v1 me quedo todo en una sola fórmula mucho más rapidito de calcular y me faltó un paréntesis ahí está 330,45 vamos a corroborarlo de inmediato 3,31 3,30 3,31 es bastante similar y ¿cuánto tiene que ir al otro? menos 203 vamos a ver si no está lo mismo acá sería voy a agrandar un poco para que puedan ver mejor sería igual paréntesis la constante de los gases const r por ahora es por la t baja por el peso molecular elevado a menos uno porque está dividiendo eso por el logaritmo natural de ¿quién sale? sale v4 y entra v3 si se dan cuenta 1,16 dividido en 12 me va a dar un número decimal onda el logaritmo natural me va a dar negativo eso tenía que darnos no me faltó el paréntesis final y nos dio el menos 203 tenía que darnos aquí ¿se dan cuenta? sigamos haciendo cositas sigamos haciendo cositas aprovechamos la clase ¿qué pasa si yo les pido por ejemplo el calor de ciclo o el trabajo de ciclo chicos el calor de ciclo no es nada más que la suma de todos los calores que tenga el sistema el trabajo de ciclo es la suma de todos los trabajos que tiene el sistema y un tip por favor escuchen el tip el calor de ciclo es exactamente igual al trabajo de ciclo así que si yo les doy como dato el trabajo de ciclo les estoy soplando el calor de ciclo ¿ya? entonces si yo les pido el calor de tres ciclos o el trabajo de tres ciclos ahí ustedes tienen que multiplicar por tres o por dos o por el número que se les diga ¿ya? ¿qué más podríamos calcular acá? ¿podemos calcular una infinidad de cosas? calculemos por ejemplo calculemos la eficiencia Eficiencia la eficiencia se puede calcular de muchas maneras vamos a colocar vamos a escribir las formulitas eso es como tips que pueden usar ustedes en los ejercicios la eficiencia se puede calcular como el trabajo neto sobre el calor de entrada o como uno menos el T sub L sobre el T sub H o uno menos el Q sub L sobre el Q sub H tres formas de calcular la eficiencia echamos a hacerlo de las tres formas debería darnos similar debería darnos similar una exacta igual el trabajo neto 127,35 dividido el calor de entrada es el calor positivo que se da ahí 0,38 bueno 39% voy a dejar todo en porcentaje otra forma sería igual a uno menos paréntesis el T baja sobre el T alta lo mismo sería igual uno menos paréntesis el Q L que sería menos doscientos tres coma uno break acá break esta fórmula de acá que bueno que me di cuenta esta fórmula de acá deben asumirla el signo negativo ya está considerando el tema de la caja negra así que es con valor absoluto ¿ya? a confundir en el cálculo ya entonces eso sería igual uno menos paréntesis menos Q L doscientos tres coma uno dividido en tres treinta coma cuarenta y cinco también nos da un treinta y nueve por ciento chiquillo así que ahí calculamos prácticamente todo lo calculable en un ejercicio de ciclo de Carnot ¿ya? ¿qué otros tienen que manejar? no sé que se le conoce el trabajo de ingreso que se le conoce el trabajo de salida el trabajo de ingreso no es únicamente el de la expansión perdón el de la compresión isotérmica es el de la compresión isotérmica más el de la compresión adiabática el trabajo de salida viene siendo el de la expansión isotérmica más el de la expansión adiabática tienen que tener claros esos conceptos tienen que tener súper claros los trabajos que aportan y los trabajos que no aportan ¿de acuerdo? estos dos trabajos positivos vienen siendo el trabajo de salida y estos dos trabajos negativos vienen siendo el trabajo de ingreso ¿bien? voy a dejar hasta aquí la grabación en el link de este video les voy a dejar los links para los otros ejercicios espero que les sirva y sigan estudiando